A la prensa lista para retratar, para inmortalizar el momento del ingreso. Ya está en la cancha el tricolor, la gente se pone de pie, la gente lo recibe. ¡Oh! ¡Ese independiente Dolores! Ya está el rojo en la cancha, Atenti estrenando indumentaria el rojo. ¡Qué lindo es el fútbol! ¡Qué hermosos son los clásicos! Mira su cronómetro, pita el árbitro del partido, ya se juega el clásico, el derbi de Cabrera, entre Ateneo Vecinos e Independiente Dolores. Turda, Galeano con la derecha, ¿buscará el arco o en forma de centro? Le va a pegar Galeano, buscó el arco, le picó a Boni. Por el segundo palo reclaman córner los jugadores de Ateneo. Pareció haber un desvío, me pareció. No llegamos a divisar. Le va a caer a Tommy Antuña que pone muy bien el cuerpo y se la lleva Vildoso con un gran control. La tiene el Riojano, avanza Román, se tuvo fe, le pegó el arco y ¡Repedi! ¡Repedi! ¡Vuela espectacularmente! Para evitar lo que era el primero de Dolores, nos sacudió la modorra. De Vildoso se va abriendo, conecta Castro. ¡Uy! ¡Antuña! ¡Antuña! Bueno, rompe la regla de que dos cabezazos en el área generalmente es gol. Bueno, Antuña la tiró afuera. Otra vez Galeano por la derecha, saca, despeja a Pancho Castro, le pegó el arco. El remate de Barbetta quedó en el costado externo de la red. Avanza Ulises, ya lo vio pasar. ¿A quién? A Galeano, saca, y ahí está. Amarilla para Pancho Castro. Amarilla. Manu Bossio para pegarle. Se anota también Drusian. Lo veo con ganas a Galeano. Atentico en esta. Tenemos 27 minutos del primer tiempo. Da la orden Lupano, le pega. ¡Palo! ¡Travesaño! ¡Le rompió el travesaño Drusian! ¡Se ha salvado Dolores! Freyle, Freyle, hacemos la corrección. Freyle fue el que le pegó. Le reventó la horizontal. Se ha salvado Dolores. Lo bien que le hicieron entre Vildoso y Antuña. La pelota le queda a Giorgetti. Atención que tiene el remate franco al arco. Rebota. Adelantado. Adelantado cuando Antuña quedaba mano a mano con Remedio. No ha pasado nada. Y el clásico también 0-0. La tiene Farías. Larga corrida del número 11. Rebota en un defensor. Le queda otra vez a Blanca. Está el primer gol. ¡Vamos! Gol del rojo. Gol del rojo. Tomás. El implacable goleador. La jugada de Farías. Primero un centro que no prosperó. Rebotó en un hombre de Ateneo. Le quedó nuevamente. Mandó un pase rasante. Y a Antuña. El olfato de un goleador implacable. Para poner a los 39 casi del primer tiempo. El 1-0 cuando Ateneo era algo más en el partido. El rojo se pone en ventaja. Ahí tiro libre. Le corresponde al tricolor. Bocchio y Galeano para shotear. Da la orden Lupano. Le pide a la barrera que no se adelante. No se adelante, le dice Lupano. Da la orden el árbitro. Le va a pegar Bocchio con zurda. Al segundo palo. ¡Oh! 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 Julián Antigori termina con el saldo de esa, de esa. ¡Final, mil goles! ¡Qué clásico! Estamos teniendo Julián Antigori para que el tricolor vuelva todo como al principio. El de nuevo vecinos y colores en 43 empatan 1 a 1. Un hombre desde atrás cuando el árbitro del partido La jornada, noche a pleno, noche de clásicos, Pita Lupano, ya se juega el segundo tiempo. Oso que amaga un remate al arco, la juega con Dula, Dula que la baja para la posición de Ferreira, que le pega al arco, rebota, era un hombre de Ateneo, fue clara esta para Dolores también. Bueno, le mete color, la hinchada de Dolores con algunos fuegos de artificio, pero de luces que titilan. Para Farías, Farías al medio con Diego Ferreira, cruza mitad de cancha, sigue Ferreira, buena la del 10, pelota profunda para que llegue en Langa, va a llegar en Langa, le pica en Langa, está por Remedi, está por Remedi, está por Remedi, la contra detenemos ahora con Kanku, Antinori, le cae a González, González de cabeza, asiste, Antinori, cruza el meridiano, Antinori, mete una pelota que no es buena, oh, 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 hizo, y tapó Boni, no, increíble, un blooper que casi define el clásico. El arquero salió a buscar la pelota, el jugador de Daniel se la alcanzó de cabeza, creo que fue Farías, y la pelota se metía, se metía, se metía, y Boni volvió sobre sus pasos, y la agarró en la línea, de milagro, se ha salvado Dolores. Con ese pase, y a Antuña lo va a presionar a Remedi, que tiene que salir con el pie, y le quedó Toledo, y le quedó Toledo, que tiene la posibilidad de pegar el arco, le pegó Keke Toledo, oh, 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 oh Pero más entreteneos vecinos independientes dolores y todos contentos.